Bueno, muy buenas noches, vamos a comenzar este vivo, estoy probando, vamos a llamarle equipo nuevo, unos auriculares nuevos, espero que me funcionen, tuve otros que no me anduvieron, vamos a esperar que entre Karina, la doctora, para hablar de todo un poco, referido a nuestra salud, nuestra salud mental, vamos a comenzar a ver, a esperar que empiecen a llegar los amigos, que nos van a ver. Hola Maite, aquí estoy comenzando, esperando que ingrese la doctora Karina García, como dije, para hablar, bueno, de nuestra salud, digo, pero nuestra salud mental, en momentos muy complicados, para el mundo entero y obviamente, para todos nosotros, y ver que en nosotros mismos está a veces la posibilidad de mejorar, en algunos aspectos, el estado en que estamos actualmente. Yo voy a esperar que entre Karina. No sé por qué no entra, voy a esperarla, a ver. Si no salgo y vuelvo a entrar. Estoy probando luz nueva, y auriculares y micrófono nuevo, espero se escuche bien. Pero estoy esperando a Karina que se sume, si no lo querés cortar y comenzar de vuelta. Sé que ella está, porque recién hablé con ella. Así que, voy a esperar que se sumen y bueno, no sé Maite, pienso que tú eres la única que está en la sala, por ahora, así que voy a esperar que entre Karina, y si no, voy a cortar el video y recomenzar inmediatamente, por si toqué algo mal. Digo, llevo un año y pico haciendo vivos, y ahora que estoy, vamos a decir, experimentando estos auriculares, con micrófono inalámbrico, y la parte de iluminación, creo que estoy más nervioso que antes. No sé quién es que me está viendo, si es Maite, para ver si me escucha bien. Ahí entró Karo. No veo el aviso acá, pero... Ahí me está diciendo. Esperando a Karo. Hola Karo, sí, esperando a Karina, que recién me mandó un mensaje, porque nunca había hecho un video compartido, a ver cómo era, y yo le decía que cuando vea que yo estoy en vivo, tenía que entrar y yo la invitaba. De lo contrario, cortaré, y la tendré que invitar de... antes de empezar el video, si ella no entra. Como dije recién, estoy estrenando luz, estoy estrenando auriculares, micrófono, espero se me escuche bien, porque son inalámbricos. Pero bueno, no sé, presumo que Karo debe ser tú la que estás ahora. Voy a cortar y voy a comenzar de vuelta. Porque veo que Karina no entra. La voy a arreglar antes de comenzar. Se escucha perfecto, Karo. Gracias. Porque tuve otros auriculares antes que hice en vivo con Patricia Sosa, Patricia Sosa, y me di cuenta que el auricular no funcionaba. La escuchaba por el celular y... Yo tengo estos aros de luz que están buenísimos, y bueno, que me permiten mejorar. Ahí entró Karina. A ver si la puedo agregar. Espero que no se mueva mucho la cámara. Ahí estoy agregando Karina. A ver. Como dije tú, estoy bastante nervioso. Ahí apareció Karina. Si es algo bueno. Me estaba poniendo nervioso. Sí, sí, sí. Estaba conectando con mi pulso. Después de una jornada de trabajo hay que bajar un poquito, ¿no? Bueno, increíblemente, viste, no te escucho por el auricular de vuelta. Estoy estrenando auriculares inalámbrico, pero te estoy escuchando por el celular. Y eso no debería ser así. Odio hacer esto, pero voy a apagar el micrófono este. Perdón, aquí están en las tallas. Voy a prender la pregunta. La tecnología te superó, Luis. Es que estuve en unos auriculares hace más de una semana con Patricia Sosa y me pasó lo mismo. Y cambié. ¿Estamos? Sí, hola, hola. Sí, no. Te sigo escuchando por el celular. Es increíble. Bueno, si el resto escucha. Ese no es el fin. El fin era mejorar los vivos. Bueno. ¿Dónde se sale el agua? No pasa nada. Lo que voy a hacer es... A ver. A ver qué me marca. Y bueno, no sé qué pasa. A ver si toco. Si se corta cualquier cosa, yo recomienzo. Pero... Quédate quietita ahí, a ver si toco. Se ve que si estoy en vivo, no me deja hacer nada. Hola Rubén, tengo un problemita con el auricular. Pero se escucha, ¿no? Luis, no te preocupes. Sí. No, el tema es que los otros auriculares los devolví y no quiero... Tuvo que subir de nivel de auriculares que aparte los probé antes de vivo. Es increíble. Pero bueno, se está sumando gente y no quiero perder tiempo. Llegará el momento después de verlo. Me lo voy a dejar así, sin nada. Gracias Karina, antes que nada, por aceptar la invitación. Porque... Como te dije, lo que me llevó a... A invitarte fue que... Viendo tus postos, publicaciones... Bueno, tu especialidad dentro... De lo que es... O sea, doctora... Tiene un espectro muy amplio. Soy odontólogo, Arby. Pero puntualmente... Doctora no. Es odontología. ¿Eh? Soy doctora en odontología. Odontología. Doctora en odontología. Claro, pero... Cuando hablás de... Energía cuántica, cuando hablás de terapia... Neural... Neural. Cuando hablás del cerebro... Cuando hablás del cerebro de uno, de la cabeza de uno, que veía una publicación o algo, lo primero que me venía a la mente es cuando hablamos... Doctora en estos tiempos difíciles, ¿no? Donde creo que... Más personas de lo normal... No lo están pasando bien. Desde cualquier punto de vista, ¿no? O perdieron su trabajo, porque lo tienen parcialmente. O sea, estamos hablando del tema ya... Social. Y después... Como seres humanos... Para algunos el aislamiento le afecta de una manera, a otros de otra. Ni qué hablar... A veces la propia enfermedad... Que provoca temores... La famosa cuarentena, si estás contagiado. O sea... Son cosas que no se vivieron... O que estas generaciones no han vivido. Y bueno... La cabeza de uno, vamos a decir... Empieza a hacer su trabajo, como yo digo a veces. Y... Lo que veo es que... Lo más común es hablar. Ponerle onda positiva, ponerle energía positiva, ponerle esto, ponerle esto. Y yo a veces digo... Si yo pongo lo mejor de mí... Digo, pero hay algo que llama realidad. Y la realidad no la puedo voltear ni cambiar con nada. Por más positivo que sea. A ver... No quiero que sea el eje... Temático de... De esta charla. No, está bueno porque... Mucha gente debe sentir como vos. Entonces está bueno que... Que expongas, porque seguramente que a muchas personas se sienten... ¿Así? Claro. Pero por ejemplo, a ver... Yo llevo dos años... O sea... 2020 y lo que va a 2021 sin trabajo. Empecé con esto de los vivos cuando vi que colegas y... Inclusive personajes que yo entrevisté durante mucho tiempo empezaron a ser vivos y yo empecé con esto como una forma de hacer lo que me gusta. Pero al mismo tiempo yo decía... Bueno, estoy bajoneado. Hola, Caimito. Estoy bajoneado. Estoy de repente con cierto grado de depresión. Pero... Los minutos que estoy haciendo el vivo. La previa haciendo los flyers. Ahí mi cabeza está... Espectacular. Y bueno, cuando termina el vivo es como cuando terminaba una entrevista en televisión. Después yo hago mi análisis. O sea, me gustó, quedó bueno. Bueno, no... O que ni siquiera me preocupa cuántos aparecen en el ojito del vivo. En diferido, vamos a decir. Y entonces, este... Bueno, acá estoy haciendo vivos porque es un momento que disfruto al máximo. Donde la entrevista tiene el mismo tenor que mis entrevistas. En los últimos años fueron siempre con diferentes tipos de personajes. Me gustaba mostrar el lado... El ser humano que no vemos en televisión, que no escuchamos en radio o no leemos en un diario o en un libro. Sobre todo, de repente, el ambiente artístico, parándula, etc. Y este año, bueno, he sumado notas con profesionales de la salud, apuntando a esto también, ¿no? Un momento que estamos viviendo. Pero me gustaría como eje decir puedo obtener buena onda, tirar buena onda, pero la realidad no la cambia. Bueno, qué bueno que hagas lo que te gusta y qué bueno que lo hagas sin esperar nada a cambio, ¿no? Hacerlo porque en este momento cuando haces los vivos te sentís súper bien y está bueno siempre tratar de vibrar en esa energía. De lo que hagamos nos haga bien. Haciendo, no sé, haciendo pan, vendiendo, haciendo los vivos como estás, haciendo, pintando, que lo que hagamos nos mantenga en esa energía. Y cuando no estamos haciendo eso, Luis, está bueno, cuando te bajoneas o que te vas de esa vibración, volver a esa vibración, ¿entendés? Volver a sentir lo que sentís cuando haces un vivo. Entonces vos te vas y volvés, te vas y volvés. Y es un ejercicio que cuantas más veces la haces, más vas a estar en esa vibración. Sí. Y aparte, digo, tengo un... Algunos le llaman defecto de profesión, pero... ¿Cómo se le llama a esa situación en cualquier profesión? O de defecto de formación o de deformación. La persistencia, ¿no? Digo, contigo fue muy sencillo. O sea, te propuse y bueno, está, o sea... pero el otro día, por ejemplo, no sé por qué fui hablando con mi amigo, una amiga, hablando de la farándula uruguaya, la farándula argentina, donde yo me encontré de una manera extraordinaria y muy convencido, y no es ego, sino que por el tono justamente de la entrevista, el no hacer chimento, chumelío, el lío, ¿viste? Eso que vemos tanto a diario, eso todo en la Argentina. Cuando lo mío iba por otro lado, yo siempre dije, recibí dos no, dos no, en cinco, seis, siete años. Dos no. Y dos no con unos motivos impresionantes y espectaculares. O sea, agradecí a esos no. Después siempre fueron sí, pero hubo notas que me llevaron, yo siempre pongo un ejemplo, cuando se juntaron los bolimareños en el 2010, después de tantos años, estuve seis meses hablando y hablando y hablando y hablando para tratar de tener a los dos juntos. Y a los seis meses se dio. Yo siempre digo, yo hasta que no me manden donde cayó el avión, no me peguen una buena patada, yo voy a seguir. Y los otros días alguien me comentaba, no sé por qué surgió el nombre de, a raíz de que el cuñado se había venido de Uruguay, de Silvina Escudero, una vedera, actriz argentina, comunicadora, que yo nunca la traté, nunca la había entrevistado. Y bueno, le empecé a mandar mensajes. Exactamente un mes de WhatsApp y solo recibía silencio. Y viendo que leía y escuchaba mis audios y leía mis mensajes. Y yo seguí por ahí cambiando el tono, siempre conservando al máximo el respeto, no desencajarme porque no me contesta o algo. Y el 2 de mayo ella misma me dijo, nunca vi a alguien que insistiera tanto. y me contestó por qué el silencio y me dijo que sí, el martes voy a estar con ella. Digo, eso me hace bien. Eso me da salud hacer eso. Por nada en el sentido económico, ¿no? Antes lo hacía también con un sentido profesional porque vivía de eso. Vivía de eso. Pero ahora por nada que para algunos puede sonar a poco pero de vos. Yo lo disfruto a pleno. Es gestionar la entrevista. Por nada o por mucho, Luis, que a vos te haga bien o que puedas a alguien de los que ve el video pueda ayudarle en un poquitito, ya estás haciendo mucho. Entonces yo creo que a veces hay que cuidar las palabras porque las palabras están cargadas por mucha energía. y vos decís por nada, por nada, por nada y bueno, el universo te sigue poniendo nada, nada, nada. Entonces la inteligencia de cómo uno usa. El por nada quiere decir que mientras hice televisión, o sea, yo hacía eso, lo disfrutaba, estaba pleno, había logrado eso tan difícil que es vivir de lo que me gusta, que es tan difícil. Digo, el por nada ahora es eso. ¿Te lo entendí? Yo soy consciente que eso lo aprendí después de tres, cuatro años de terapia, que primero estoy yo y después los demás y bueno, haciéndolo vivo, yo me siento bien, me elevo un poco más, si caí en algunos escalones, repecho un poco y al mismo tiempo al que me está mirando, espero siempre aportarle algo. Hoy posiblemente le podamos aportar alguna cosa que le pueda ayudar a sobrellevar mejor determinadas situaciones, en otros casos aspiro a entretenerlos, a darles algo, en fin, es eso. Pero lo del nada es simplemente que no es un trabajo profesional en cuanto a la economía. No sé por dónde querés, qué querés saber, cómo querés lo que quieras. Lo que te decía al comienzo, lo que te decía al comienzo, que es muy común decir, digo, no, o sea, ¿a qué voy a pensar en positivo si por ejemplo de repente trabajo no hay o quien perdió el trabajo por todo esto de la pandemia dice no sé qué hacer y por más buena onda que ponga la realidad se estrella con la pandemia? ¿Cómo hacemos, como decís tú, con las pulsaciones, con esto, con nuestro cerebro, para en parte no estar así todo el día, ¿no? Mira, creo que primero es corrernos del lugar donde estamos, ¿no? Cuando uno está está enfocado en lo que no tiene y enfocado en lo que perdió y enfocado en lo que no está haciendo, si nosotros la energía la llevamos a eso, eso va a tomar más energía y más fuerza. entonces como que hay que correrse y direccionar para otro lado, a veces eso lleva un tiempo y es un ejercicio, pero si vos enfocás en otra cosa o en cosas positivas, no te digo que te va a llover el trabajo, pero si vos te enfocás realmente, no enfocar con la boca y las palabras, el enfoque es de adentro, el cambio es de adentro, no es lo que vos decís por acá y después tu actitud es otra, hay que tener coherencia, ¿no? Pensar, sentir, pensar, decir y hacer. Por eso te digo, las palabras tienen mucho poder, siempre, en todo, cómo nos hablamos, cómo nos tratamos, cómo tratamos al que tenemos al lado. Entonces, ahí el otro día yo hice un pequeño video con un ejercicio del pulso, que ahora después si quieren lo hacemos, si te parece, Luis, y eso, porque claro, es muy fácil irnos, ¿no? Cuando pasan tantas cosas y nos rodean, bueno, como dijiste vos, varias cosas, auto-boicotearnos. Y en realidad si tenemos pensamientos en el día, el 90% son negativos, entonces tenemos que empezar a hacer el ejercicio de pescarnos en esos pensamientos, en esos auto-boicot y decir, no, tengo, yo creo que si hacemos una lista de todo lo que tenemos, tenemos una cama para dormir calentita, tenemos techo, tenemos comida, tenemos ropa, tenemos tanta cosa y hay tantos millones de personas en el mundo que no tienen, ni la décima parte de lo que tenemos. Esa actitud de cruzarte los brazos, por ejemplo, te está cerrando a lo que te estoy diciendo. Entonces, una de las formas es con el cuerpo abrir para recibir. ¿Entendés, Luis? Tu cuerpo habla lo que está pensando tu cuerpo, lo manifiesta. Entonces, una de las actitudes es abrirnos y agradecer. Cuando uno empieza a vibrar en el agradecimiento, vos todos los días haces una lista agradecer diez cosas, veinte, cincuenta, hasta por tener la losa limpia, hasta por poder lavar la ropa, tener ropa. Luis, hay muchas cosas para agradecer. Auriculares, nuevos, aunque no anden, pero seguro tienen garantías. No sé, tener luz, tener corriente, tener agua potable, hay muchas cosas que tenés. Tenés lentes, tenés afeitadoras, seguro, porque estás bien rasurado. No, ahí tenés otra cosa que nadie me lo cuestionó, pero algunos me dijeron qué te hiciste. ¿Y qué importa lo que digan los de la escuela? No, 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 ni que hablar. Te quiero decir que hace muchos años un pelo pelo me convenció de pasarme la famosa máquina y yo no quería y porque yo era el corte de pelo. No te dejes convencer, Luis, no te dejes convencer, no te dejes convencer. No, y mi primer corte de pelo con la famosa máquina lo hice con ojos cerrados. Abrí los ojos, terminó. Bueno, no me lleves para temas que no nos interesa. Nos está interesando dónde tenemos que enfocarla en la historia. El pero no es que a lo que veo que eliminé la máquina y opté por me afecto. Está perfecto, Luis. Porque me siento bien. Vamos a lo que a la esencia de lo que te estoy diciendo, a la esencia de lo que te estoy diciendo. ¿Eh? A la esencia. Agradecer. Es una de las vibraciones más altas y que nos eleva. Nos eleva. Nos saca de de eso denso que nos tira para abajo y nos trae depresión y andamos arrastrándonos cansados aunque dormimos todo el día. Si nos levantamos en la mañana y decimos hoy voy a hacer un 10 hoy quiero tener un día 10 todos queremos en definitiva ser felices en este planeta o no. Todos hacemos cosas todo lo que hacemos para ser felices. Bueno, pongamos la intención en ser felices. levantémonos y pongámonos un 10 de arranque. Y el 10 es el 10 en las relaciones con los integrantes de mi familia, el 10 es cómo me arreglo, cómo me cuido, cómo me higienizo, cómo salgo y saludo al, no sé, del almacén, al del tíoquero, al del diario. El 10 es cómo tratamos a todo el mundo. El 10 es en todo, cómo me comporto, qué aprendí hoy, qué agradecí hoy. Y está bueno para hacerlo en un ejercicio de familia, que todos nos levantemos con un 10 y a la noche se apagan los celulares, se corre la tele y se conversa de cómo fue tu día si pudiste tener el 10 o en qué momento te fuiste a un 7 y por qué. Y empezar como a dialogar y a dialogar y en eso. Los errores de uno son los que nos hacen aprender a todos. Los éxitos son lindos de compartir, pero los errores nos ahorran caminos. Es como cocinar. Ya sabemos qué no se tiene que hacer en la cocina muchas veces, entonces nos ahorra camino y seguro que vamos a obtener un plato más rico si empezamos solo que nos dan ingredientes y no sabemos ni cómo cocinar, ni qué se hierve o qué se frita o qué se pela o qué es picante o qué cáscara no se come. Y como ¿cómo que harás cuando decís me levanto para un 10 desde que te apoyás los pies en el piso al salir de la cama y a los 20 minutos te cae una piedra poco menos que te aplasta? Y bueno, pero a veces ¿qué hiciste vos también? ¿qué emitiste al universo? ¿Sabés que de las piedras que nos aplastan hay oportunidades siempre? Y a veces el universo nos sacude y nos saca lo que tiene porque nos necesita en otro lado o nos necesita que despertemos. ¿Sabés que se aprende desde el dolor? No se aprende en las fiestas, ¿no? El dolor tiene mucho aprendizaje, mucha conciencia y hay que entenderlo, hay que entender las cosas que nos pasan y qué hacemos con eso. Si lo podemos trabajar, si nos enfocamos en conocernos cómo reaccionamos ante tal cosa, ¿no? Si yo me quedo sin trabajo y estoy diciendo no, porque no hay trabajo, porque hay crisis, porque hay, estás enfocándote en el no, 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 no. Y la verdad que yo si tengo que tomar a alguien y tengo dos personas y una me está hablando desde lo negativo y lo no, 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 y la otra persona es positiva, voy a tomar el positivo. Si pasan cosas, si hemos pasado todos por momentos de depresión, ¿qué hacemos con eso, no? O echamos la culpa afuera y los culpables están todos afuera o nos hacemos cargo en nuestra vida. ¿Hay tiempo? Lee, está bueno, hay mucha bibliografía, hay mucho para leer, meditar, ¿no sabes meditar? Hay muchos videos en YouTube, hay muchas cosas para hacer para meditar. Somos responsables de nosotros mismos, entonces el crecimiento es de adentro, no es afuera y nadie va a venir a hacer por cada uno de nosotros una labor interna, una toma de conciencia. Si uno empieza a cambiar desde adentro, las cosas afueras cambian. Rápido no porque nos autoboycoteamos, pero puede ser rápido también, cada vez más rápido porque es un ejercicio y siempre el corazón por encima de la mente. Muchas veces no te ha pasado de decir yo sabía que así no era porque yo sentía que esto me iba a pasar y pasó y no hiciste caso a tu corazón, a tu intuición, al sexto sentido, ¿cómo lo llamas? No importa. Sí, lo que siempre he sostenido yo que yo todo creo que te comenté el otro día en algún mensaje después de esos tres, casi cuatro años, tres años y medio de que hice terapia gestal que se generó por la pérdida del único hermano que me quedaba en el año 81, vamos a ver cómo lo puedo picar para que también me entienda la gente, o sea, después de tener el alta o de lograr explotar, primero tener claro que en las famosas terapias que tienen que ver con el psicoanálisis o la corriente que sea, el gran protagonista es uno mismo, el profesional simplemente ayuda cuando una vez se puede pretende que el profesional nos solucione los problemas y el profesional nos ayuda y el problema lo solucionamos nosotros. Lo que sí me pasó después de esa etapa es que dije siento o sea, para actuar siento actúo o digo en el acierto o el error lo sentí y lo largué o lo hice me fue bien genial me fue mal mala suerte pero fue lo que sentí y entonces el solo hecho de haber hecho algo que sentí me pone bien pese a que me pudo haber hecho ido mal. claro porque en realidad estás siendo sincero contigo mismo porque la primera persona que tenemos que mentir o ser honesto es con nosotros mismos ahí también si nos mentimos estamos en un grave error ¿no? un grave ahí sí hay un acertijo es por eso pensar decir y hacer porque también si vos decís una cosa y después en tu hacer haces otra no hay coherencia pensar decir y hacer eso está bueno claro lo que yo voy es que algunas personas de repente me dicen que no es tan bueno digo pero actúo o digo de tal manera o sea que no lo pienso dos veces sentí y yo lo largo ¿no ves? no es que siento y pienso a ver qué pasa si digo algo por ejemplo yo siento y lo dije bueno ahí yo te puedo decir desde mi punto de vista que yo digo si aporto ¿no? si lo que voy a decir suma realmente y si no no tengo por qué decir todo lo que siento no es como no es que algo se me acumula y no si estoy aportando al otro o si siento que se lo tengo que decir porque le va a ayudar aunque yo no lo entienda sí digo pero si va a sumar sí claro si va si nos va a lastimar no no estamos aportando nada ella es desde nuestro dolor que estamos hablando ¿no? ¿te refería a decir para lastimar? ¿dijiste? claro si lo que uno tiene para decir porque vos decís que decís algo lo larga no te me refiero específicamente a lo tuyo pero siempre que uno va a decir algo está bueno que lo que se vaya a decir sume porque podemos sentir un montón de cosas podemos pensar un montón de cosas pero a veces no es necesaria decirlas porque por ahí no está bueno lo que le estamos diciendo al otro no está sumando ¿me entendés Luis? sí digo personalmente considero que siempre lo hice para sumar aún cuando perfecto a ver un ejemplo eso que sé una persona que yo que era no amigo pero con muchos años de relación un día me malinterpreta pero después sí a un amigo mío por ejemplo le cuenta algo que yo dije que es falso este y yo soy de las personas que pasa mucho en las redes viste con tanta cosa que se escribe ni que hablar del anonimato digo pero hay personas que se sienten aludidas personalmente por algo que uno publica y me ha pasado de que he publicado un estado de whatsapp o algo en el facebook o algo y alguna persona conocida compañero bueno ni que hablar un amigo aunque con el amigo amigo no es necesario que no se da o que me conoce si es amigo me conoce pero veo que lo tomo personal yo personalmente lo que hago es algo disparado al encuentro de él a hablar con él no para explicarle de que no apunté a él sino darle decirle por qué lo hice porque aparte me importa valoro mantener la relación con esa persona otra vez cuando es para mal puedo ir a decirle y recriminarle y terminar eso ni siquiera lo hago si alguien me clava un puñal por la espalda mortal en cuanto a una relación de compañerismo o lo que sea yo directamente como es que se dice formateo lo formateo mi cabeza en cuanto a esa persona sigo bueno a veces tengo certeza que yo estoy viendo cierto que yo no me equivoqué hay tantas verdades como personas como personas somos pero a veces está bueno darse cuenta que la gente no nos hace cosas la gente hace cosas y no tomarnos las cosas personales ¿no? porque tal vez tuvo un mal día tal vez está viviendo una situación muy complicada y a veces la gente descarga o transfiere cosas que le pasan y bueno las vuelcan donde puedan ¿no? tratar de no involucrarse no tomar las cosas personales acá estoy tratando de leer compré esta luz está buenísima porque me permite tener otro enfoque con la cámara y todo pero me dificulta para leer esa que tengo ojos nuevos desde hace casi un año Tere Marchetti es difícil yo por ejemplo haría muchas cosas siento el el impulso y después pienso si hago esto al otro no le va a gustar Tere te mando un beso grande Tere es una divina Tere fue asistente mía en Colonia de Sacramento cuando tuve clínica allá una dulce mujer divina divina aprendí mucho de Tere muy sabia sí creo Tere que muchas veces lo hemos hablado el hacer cosas que al otro no le va a gustar lo primero es no mentirnos nosotros mismos y no hacer cosas para conformar a los demás cuando nos estamos nosotros poniendo un lugar de no valor ¿no? porque la valoración primero es querernos respetarnos valorarnos si no le gusta al otro y bueno te tiene que gustar a vos y vos tenés que estar bien para que tu entorno tus hijos estén bien no podemos hacer y conformar a todo el mundo somos como somos y hacemos lo que hacemos por eso nos rodeamos de determinada cantidad de gente y otros entenderán y el que no entenderá bueno por eso vamos cambiando también en los círculos a veces uno va vibrando distinto y empieza a aparecer gente nueva que vibra muy igual y hay otros que no vamos creciendo como a la misma velocidad y nos vamos quedando nosotros mismos para atrás y el otro despega y cambia su círculo o es al revés uno cambia el círculo porque despegó la gente va y viene está un tiempo está el tiempo necesario y no es personal a veces uno se ve muy seguido con alguien después pasan los años y lo vuelve a ver y es como que no pasó el tiempo y hay otros que no que fueron muy importantes y siguen su camino pasa mucho en las relaciones de pareja también cuando la evolución no se da como equilibrada y uno evoluciona mucho y el otro queda ya no hay entendimiento porque la frecuencia está siendo distinta entonces como que hablamos por un canal distinto y a veces no sé ni siquiera se entienden lo que están diciendo y se lo dicen a un tercero y el tercero dice claro no se van a entender nunca porque no están hablando de lo mismo es un poco también como el concepto de la amistad no sé no sé si es un concepto tradicional o antiguo o si es real o no pero digo porque yo lo he vivido digo o sea tengo amigos que conozco desde hace 30 años 40 50 pero tengo amigos o sea cuando hablo de amigos hablo de lo que implica la amistad ¿no? que la vi una vez por ejemplo en el 2015 la segunda vez en el 2016 hablarlo de vernos físicamente y después solamente por por whatsapp o algo y somos amigos no hay distancias en esto de la amistad ni de las energías ese ejemplo fue alguien que lamentablemente ya no está con nosotros pero el humorista Carlos Sánchez argentino que hace poco me falleció que hubo gente en mi entorno y eso amigos que no entendían por qué ese día yo estaba tan mal y en persona lo había visto tres veces en cinco años y nos considerábamos amigos totalmente por aquello para ser amigo no tenés que conocerlo de toda una vida no hay ninguna pregunta ¿alguien que quiera preguntar algo? a ver Tere dice sí querida Cari tenés mucha razón hablamos mucho y me conocí me encanta escucharte transmitís una paz te quiero dice ay linda te quiero no sé no por ahora no veo preguntas pero en la práctica a ver hoy hablabas tú de esta quien sepa meditar puede meditar quien yo recuerdo a fines de los 80 durante poco tiempo hice meditación trascente tal todavía conservo un casete que no lo pude comprar y si conseguí una copia y me acuerdo que quien me lo regaló la cálcula estaba en blanco y negro para poner durante la meditación pero como podemos hacer esto hablabas hoy del video que subiste los otros días con ese ejercicio que uno piensa que todavía me pediste hacer yo voy comentario y en el momento del día y en el momento que elegí o que tenía la tranquilidad para hacerlo vamos a llamarlo así una noche que ya estaba acostado y dije lo voy a hacer ni siquiera tengo un vaso de agua al lado viste dije mejor esto como decía Ormedo para hacerlo vamos a hacerlo bien y me quedo pendiente estoy cuidando muchísimos mis nietos en esta semana en particular y me absorben un montón de horas y bueno sobre todo cuando una tiene seis años y el otro tiene seis meses pero de qué forma eso cuál es el efecto que lográs con sentir las pulsaciones del corazón como lo decía tú en el video o sea sentir las pulsaciones para darte a un lugar que conozcas o no conozcas mentalmente de publicar un momento súper súper 10 de felicidad y sentir yo te voy a decir una cosa Luis ese ejercicio lo podés hacer en tres minutos lo más fácil que tiene el humano son excusas vos me estás diciendo que estás sin trabajo que armás todo esto cinco minutos antes de salir a un vivo o cinco minutos después que tenés este ratito te puede ir cambiando tu percepción y te puede ir conectando con tu corazón las excusas hay que vencerlas también porque si no volvemos a lo mismo estamos siempre siempre generando el mismo tipo de pensamiento y nos salimos y ese ejercicio es para conectarte para ponerte en coherencia escucharte desde el corazón y empezar a correrte desde el lugar ¿entendés que es como un círculo vicioso? con todo el amor del mundo te lo digo lo que uno emite lo que uno genera y lo que uno no hace se vuelve un círculo que no podés salir y ese círculo lo único que genera es que te hundas cada vez más en depresión porque es lo que el cuerpo está tratando de decirte salí de esto porque acá no acá no es acá no es por acá no es entonces otras veces nos enfermamos otras veces bueno también en esa enfermedad si la entendemos ahí está la oportunidad de cambio ¿me entendés Luis? ¿vamos a hacerlo ahora querés? ¿que te tenemos acá? sí no tengo agua bueno no te cruces de brazo no te cruces de brazo qué trabajo que das ¿eh? claro Luis ¿entendés lo que te digo? te lo digo con todo el amor del mundo pero un amigo no es el que te va a pasar la mano por las manos qué bien que lo estás no, no es el que te va a decir y justamente a veces uno se enoja y da la vuelta y no quiere ese porque sabe que te va a decir la verdad yo no te voy a pasar la mano por ningún lado ni la pelada por lo que estén viendo afeitadito ¿entendés? entonces lo que vos claro y ese tema de las excusas lo que estás diciendo si yo hago un resumen hablas negativo un montón de veces y las excusas no tienen cabida ¿entendés? ¿entendés Luis? sí, sí, sí perfecto con todo el amor del mundo ¿hacemos el ejercicio querés? sí y ese ejercicio si vos lo haces a diario imagínate que yo lo subí hace casi una semana ¿no? el sábado fue que subí el video creo me acuerdo y en casi una semana lo encontraste cinco minutos tirón de oreja ¿entendés Luis? y estás haciéndome una entrevista sobre eso y no lo practicaste ¿entendés que para salirte del lugar de donde estás tenés que correrte de ahí? ¿vamos a hacerlo? sí bueno el pulso lo vas a encontrar o en el antebrazo donde termina el dedo pulgar ahí si no lo encuentran toman agüita uno o dos vasitos ¿quiere hacerlo? acá tengo compañía que también va a hacer el ejercicio conmigo ¿lo encontraste Luis? puede ser en el cuello no tenemos apuro ahí puede ser acá sobre el ATM o se puede tomar también acá dedo pulgar y el índice ya cuando uno tiene mucha práctica lo toma acá es más difícil ¿encontraste Luis? debo estar muerto no ¿sabes que no? no ¿sabes lo que te está pasando? estás procesando lo que te dije el corazón cuando lo encontramos el latido está como en proceso porque es esa información que te está moviendo de tu lugar habitual ¿entendés? son cosas que como nos sacan un poco fuerte ahí sí ahí bien y si no te tomas un vasito de agua ¿eh? ¿encontraste? sí respirá cerrá los ojitos y todos buscamos el pulso puede ser ahí o puede ser en la muñeca yo lo hago en el antebrazo ahí le muestro a los que están mirando a ver Tere ponete si no toco en un vasito cerramos los ojos respiramos y sentimos el corazón a través del pulso nuestra herramienta de coherencia y sintiendo el pulso nos conectamos con un lugar en la tierra donde el pulso nos lleve un lugar que nos guste y desde ese lugar en la tierra imaginamos un corazón que emerge de la tierra nos conectamos con ese corazón de la madre tierra luego desde ahí sintiendo el pulso le pedimos al pulso que nos conecte con un lugar en el universo que nos lleve al corazón del universo confiemos en el pulso él sabe desde ese lugar a través del sentir del pulso conectamos con un momento muy feliz de nuestra vida un momento que estábamos felices alegres respiramos sonreímos disfrutamos de ese momento seguimos sintiendo el pulso sintiendo la felicidad respiramos sonreímos nos podemos quedar ahí todo el tiempo que queramos abrimos los ojos tomamos agüita y Luis pudo haber armado el ritmo claro sí se calmó sobre todo a partir del momento ese de felicidad lo empecé no a perder pero sí a sentir mucho menos y cómo te sentís ahora Luis tranquilo digo no tranquilo verdad está bueno para conectar con el corazón cada vez que uno se va te vas en pensamientos y te pones negativo y nos traemos nos traemos con el pulso y también podemos hacer preguntas a través del pulso ¿sabías? Luis ¿y la interpretación? la vas a sentir tenés que confiar primero hay que tomar el pulso y sentirlo ¿no? todos los días esto nos hace nos eleva vibraciones te das como un estado más de calma de paz y estás elevando vibración y la herramienta sos vos no estás fuera te me has quedado sin aula chico no lo que pasa es que honestamente estoy tratando de no racionalizar no sé si la palabra acorde y hay que sacar la mente y abrir hay que sentir es eso quiero sentir no racionalizar de por qué esto o por qué aquello o por qué no aquello o sea no hay que empezar a sentir más ¿no? está bueno ¿cómo le fue a los que lo hicieron? ¿escriben? no quedaron todos nadie habla bueno bueno bárbaro terminamos ¿eh? digo no que también no sé cuánto puede incidir porque en mi vida vamos a decir cotidiana si hay un lugar que me transmite no sé como que estoy flotando viste que estoy ni siquiera preciso una pastilla para los nervios ni nada sea cual sea el lugar si estoy pescando estoy claro estás en una meditación correr es meditar todo lo que te traiga aquí y ahora todo lo que te saque del pasado del futuro es meditar no precisás estar con los ojitos cerrados y creyendo que estás ahí volando uno puede meditar estar hablando ahora si estamos aquí y ahora es apagar la mente ese punto cero cero bueno hay que pescar más seguido entonces no es que en su momento me preguntaban inclusive en mi casa qué pasaba si una semana no salía a pescar porque era un día por semana como fuera te querían mandar a pescar no 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 qué pasaba si no salía una semana porque como que era demasiado pero yo un día de semana me iba sí o sí después por un tema de locomoción y otras cosas o sea que ajenas al deseo se empezó a espaciar más en el tiempo y ahora bueno por causas naturales de la naturaleza antes del vivo hablaba con un compañero con el que salgo si puedo todos los fines de semana bueno viste mañana los vientos quedan no da para salir embarcado a pescar no podemos pero sin embargo durante el ejercicio no me fui de pesca tampoco hay un lugar en el país que para mí es único o sea la cima del cerro del toro eso es creo que no hay otro lugar en el país donde yo experimenté las cosas que experimenté ahí arriba bueno mirá que interesante que podés conectarte cuando te conectes con el pulso el lugar en la tierra te podés conectar con ese lugar no tenés que estar físicamente ahí no te cruces de brazo por favor mirá que sos mirá que sos duro ¿eh? ni te imaginás lo que fui durante más de tres años de la vida bueno pero conectarse ahí con este con un lugar lindo con donde vas a pescar todo eso cada uno de nosotros tenemos lugares lindos que nos sentimos muy bien y que nos gustaría nos gusta volver con esos lugares Luis no es tan difícil no te enredes tanto no compliques es muy simple no, no, no no, pero te comentaba y la herramienta sos vos podés estar en el baño Luis podés estar en el baño y lo podés estar haciendo no podés pasar seis días sin hacer el ejercicio todos los días vos querés cambiar vos querés estar mejor obvio bueno esa es la pregunta primera ¿no? si querés y después sin excusas los cambios vienen de adentro no de afuera no importa lo que pase afuera no, no eso está claro creí que que como lo venía haciendo venía bien siempre tenemos mucho 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 todos o mejor dicho creo que ahora tengo algo más o una herramienta digo por aquello que hablabas tú al comienzo de ser abierto y todo lo demás no me lo he cuestionado porque como te dije no me importa lo que digan los demás pero me es muy fácil abrirme cuando hablo de mí o de lo que pienso o siento lo puedo hablar con la persona que conozco con una persona que conozco hace 30 años con una persona que conozco hace dos horas bueno eso sí desde los 27 años que terminé la terapia hasta ahora eso sí lo he hecho siempre pero bueno tengo otra herramienta porque es obvio que no quieres sí a veces claro pero a veces viste que uno busca más afuera que adentro ¿no? y y está bueno darse cuenta o hacerlo por lo menos verlo después uno lo hace consciente pero por lo menos verlo verlo que hay algo para cambiar si vos no ves que hay nada para cambiar es muy difícil cambiar después uno se da cuenta que hay algunas cositas que sí que estamos haciendo no tal vez conscientemente nos movemos desde el inconsciente y eso es lo que absorbemos en nuestra niñez y adolescencia sobre todo en la niñez hasta los 7 años ¿no? venimos a un mundo que lo vemos a través de nuestros padres en general y es eso lo que absorbemos cómo se comportan cómo no se comportan todo porque uno hasta mira más los gestos lo que uno hace más de lo que uno dice ¿no? porque la mamá puede decir portate bien y este o no se pega y la mamá está pegando o no se dicen malas palabras y la mamá habla mal ¿no? y desde ese inconsciente que que hay un inconsciente personal y hay un inconsciente colectivo por ejemplo el no permitirse disfrutar o el tener culpa del disfrute que eso pasa mucho lo veo mucho también el poder decir parece que el disfrute tiene que venir de algo que que costó mucho llegar y cuando y y eso es colectivo eso está arraigado entonces hay muchas cosas que son inconscientes cada vez que las vemos que vemos eso por ejemplo que es como algo colectivo y lo hacemos conscientes desde ahí podemos partir a poder disfrutar por ejemplo ¿te me has quedado callado? no, no es que escucho con atención digo por a ver que puedo agregar más que sentir y sabes que más divertirse estar alegre todo lo que sea temas espirituales o de conciencia no somos no porque tenemos que estar serios ¿entendés? al contrario reír reír disfrutar esto es un juego juguemos disfrutemos disfrutar tu casa disfrutar tu familia te me has callado callado de vuelta chico porque sé tonito porque me divierte fui a Cuba unos años y quedé hablando así cada vez que me divierte chico y bueno entonces si divierto callado me quedo callado no te me has quedado callado mi tonito me divierte a mí no que te quedes callado no no porque ese tonito porque me divierte mi tono me divierte bueno pero el que provocas el tono es que yo te he callado si no no me encanta la verdad bárbaro nada espero que que sirva Luis espero que sirva y que hagas la herramienta está bueno sobre todo vos que estás en un lugar de que conoces tanta gente que tenés esos periodistas está está bueno uno transitar las cosas lo que te pasó de estar en depresión hiciste hiciste terapia mirá que importante cuánta gente dice que la terapia no sirve mirá que cuántas herramientas tenés para enseñar un montón practicate lo del pulso lo que aprendí con la terapia yo con la terapia me acuerdo que hice seis meses de psicoanálisis hasta que descubrí que llevaba seis meses sentado frente al psicólogo este en calle paraguay colonia montaña y me pasé seis meses con un psicólogo que me decía qué pensaba y seis meses contestando nada salvo un test de eso que te hacían de no sé si la de inteligencia o capacidad no me acuerdo me había dado 118 123 como que era algo no sé parecía eintencio pero ni siquiera eso pudo sacarme algo pero entendí que en parte el gran responsable había sido yo de que ese psicoanálisis no hubiera resultado cuando cambié de corriente y entré en la guesta y terminé la primera consulta y estaba deseando que llegara la segunda qué bueno pero yo siempre digo con la terapia yo a los 27 años aprendí a abrazar yo ahí me di cuenta que en mi vida había abrazado si si rodear a personas con los brazos que no lo mismo es distinto ¿verdad? claro es que yo creo que la gente digo mucha gente no tiene ni idea de lo que se puede llegar a sentir un abrazo hay que abrazar más si yo me puse tan abrazador que me me comparaban con un humorista argentino me sale de Carlos Sánchez porque hablábamos de Carlitos recién él siempre me decía te mando un abrazo que duela pero era Sánchez también un cómico argentino bajito no me acuerdo el nombre ahora que él tenía un bicho hubo Sánchez que se había puesto no me acuerdo estuvo en polémica en el bar estuvo porque él hablaba siempre que la gente o alguien era muy agarrero decía él y yo dije que después de terminar mi terapia me había puesto agarrero yo le enseño a mis hijos a abrazar que también por ahí hay mamás escuchando yo les enseño a abrazar hasta que sientan el corazón calentito nos abrazamos hasta que los corazones estén calentitos ahí terminó el abrazo ahí está el abrazo si no es algo que todo tiene que ver con el corazón lo experimenté hacia mí o sea aprendí porque sentí abrazos de otros ahí aprendí a abrazar a ver para comparar dos dos abrazos o sea o un envolver con los brazos y un abrazo como te comenté al principio cuando yo perdí a mi segundo hermano yo tenía 19 15 y obviamente fueron horas y días de abrazos con mis viejos con 27 años me di cuenta que no los había abrazado porque era algo como aquello que se dice a veces esos abrazos entre dos sobre todo entre dos hombres donde las espaldas parece que van a explotar del ruido de las palmas que dice que son abrazos falsos o el que te da la mano y la desliza y la deja caer eran eran abrazos si se puede llamar pero fruto del dolor de apoyarte en llorar en un hombro y viceversa pero no era un abrazo para hacer llegar algo y recibir obviamente absorber también algo hay todo un cambio bioquímico en el abrazo por eso hace tan bien totalmente Mario Sánchez es de quien hablaba Mario claro Mario si si no sea Garrero como está a mi me decían a Garrero después de la terapia viste porque está inclusive por el mismo prejuicio de la propia sociedad claro podría tener una amiga una compañera de la terapia de un palo o algo pero creo que antes de conocer esas experiencias tal vez si deseaba abrazarla no me animaba porque mira este viene con segunda por decirlo de alguna manera yo después de eso no te decía que arrasaba cualquiera en la calle pero andaba muy cerca pero digo claro perdí siempre cuento una anécdota con un compañero de terapia estábamos en el gaucho en Montevideo y se vino y se vino una bomba de agua que aquella era una cosa que no y me acuerdo que en la cuadra del gaucho por 18 hacia el uberisco ahí tenía todo techo de los comercios y todo y de los edificios y la gente se se rinconó contra las paredes para evitar la lluvia y mi amigo me dijo tenés ganas de reírte la gente esa que está ahí toda abajo en los techos dijo y lo que vamos a salir hacia el medio de la calle de la vereda vamos los dos juntos agarrados de la mano como que llevamos un paraguas y vamos a cachar nos van a mirar como dos locos pero los que no saben que lo estamos haciendo para reírnos de ellos porque ellos están pensando eso y vos sabés que salimos la mojadura fue brutal pero íbamos los dos como protegidos con un paraguas invisible los dos de la mano así y mirábamos a la gente y veíamos que la gente realmente nos miraba y estos están totalmente rayados y la respuesta mental nuestra era no estábamos rayados lo estábamos haciendo para que ustedes piensen en eso jugaste está bueno hay que jugar más sí fue fue una experiencia rarísima esa me acuerdo pero y hasta ahora te acordás está bueno está bueno jugar hay que jugar no porque lográs penetrar penetrar si se quiere llamar de alguna manera en las cabezas de esas personas que estaban mirándote que te tomaban como un tarago como un ridículo y sin embargo era uno que se estaba entre comillas riendo de lo que ellos estaban pensando ni siquiera ni siquiera fue un sketch cómico ni nada caminamos a cuarra después sí obviamente bajo el techo porque la mojadura fue mortal pero este vieron y en muchos aspectos después lo hice porque incursioné incursioné en el tema había incursionado ya a fines de los 70 en lo que es estigmatismo control mental telequinesis tuve una persona que me enseñó un montón de cosas mano a mano en persona sobre esas cosas que fue tu santo todo porque me hice notizar 33 mil personas una vez en el año 79 en la ciudad de Mercedes el querer saber qué pasaba si era verdad o no era verdad desembocó en una relación muy particular con él donde me enseñó un montón de cosas y también canalicé mucha parte de mi energía durante mucho tiempo en eso ¿te sirvió Luis? no doblaba una cuchara tuvo su momento porque también tuvo sus cosas malas en la medida que evolucionaba yo aprendí a doblar una cuchara frotando su parte del mango después después la doblaba solamente mirándola como ver un objeto liviano sin tocarlo hay que tener cuidado donde uno canaliza la energía ¿no? claro o sea como una diversión inclusive hasta el inoptismo lo hacía como una forma de diversión no si bien el inoptismo no permite hacer cosas malas porque lo que no se hace consciente tampoco se hace inconsciente pero tuve temor de lo que yo podía llegar a hacer un día me peleé con un amigo en un tedio porque me clavó un puñal muy grande muy feo por la espalda mucho llanto me provocó y le dije ¿está todo bien? en algún momento en cualquier momento ahora vos vas a llorar vos vas a llorar más que yo y chao y a la semana mi viejo me llama para decirme que el padre de esa persona estaba en el CTI del impasse ¿no? tuve tres días con él en el impasse acompañándolo ya que el padre falleció y ahí lo planteé en terapia yo estaba en terapia en esa época que tenía miedo que tenía miedo que tenía miedo que me preguntaban pero vos canalizaste algo en tu cabeza hacia el padre de él o algo jamás lo adoraba el padre yo digo no pero mi cabeza no tiene por qué haber pasado Luis son causalidades casualidades no 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 claro pero yo le digo vos pronto vas a llorar más que yo bueno y eso pasó a la semana eso me hizo un poco dudar y temer y opté por por dejarlo no sé me provocó temor bueno usalo para conectarte con el pulso y hacer cosas lindas agradece en amor si focalizas toda esa energía para ahí te va a ir muy bien lo mismo como cuando hablamos de Carlos Castaneda me acuerdo que un psicólogo me dijo yo le pregunté si si compraba los libros y empezaba por don Juan y seguía la serie y él me dijo no 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 si tenés que leerlo los libros te van a llegar de alguna forma y no no hay un orden para leerlo y siempre cuento que un día de Mercedes un 5 de mayo fui la mañana a una librería a comprarle un libro a mi padre para regalarle para su cumpleaños y pregunté dónde estaba los libros de política que era lo que a él le apasionaba y empecé a elegir elegir una estantería murada a la pared y dos estantes arriba de dos estantes que estaban arriba de los libros políticos cayó un libro al piso y cómo puedo mover la estantería si está murada la pared y levanté ese libro que había caído y era el anillo del poder o el que no recuerdo el nombre de Carlos Castaneda me quería morir la estantería estaba murada a la pared o sea que yo no la podía mover y estaba mirando una fila y esto estaba dos filas arriba y el libro cayó al piso ¿lo leíste? sí bien sí, sí después una persona fuera de ese círculo me comentó también algo de Castaneda y él me prestó a Don Juan a Don Juan y ya con eso me gustó la idea de experimentar algunas cosas con la oscuridad y sentir la energía de la naturaleza con atrapar poder ¿no? conectar con los poderes Don Juan exacto exacto con la famosa él hablaba de la faja en la fenda yo recuerdo que salíamos con un grupo de amigos y yo usaba una bufanda y le hacía dos nudos en el ombligo y confieso que sí que llegué a experimentar cosas fabulosas a sentir cosas que si fuera con diez amigos a tocar la guitarra y comer un asado al monte no la sentís yo siempre decía en forma muy bruta y hablando en criollo como a veces decimos los uruguayos para tratar de entender un poquito era muy difícil explicar Castaneda pero yo decía mira lo hago bien práctico ¿a quién no le pasó? hay gente que no te digo prácticamente a todo el mundo le pasó de andar caminando en algún lugar medio oscuro sentir pasos atrás mirar y no viene nadie bueno viene alguien así lo explicaba yo no lo ves pero viene alguien y es posible contratarte con ese alguien que viene o con ese con esa energía que viene y no todo es tangible Luis ¿no? más de lo que hoy no no, no ni que hablar ni que hablar bueno bárbaro re linda la charla espero que haya servido el pulso que que lo practiques que comentes después ahí en Facebook donde subí cómo te ha ido cómo te fue con el pulso es una herramienta linda Luis y es fácil no dependés de nadie solo de vos y te ayuda a conocerte ahí está la puerta el próximo vídeo me atro los brazos así claro antes que te diga de vuelta viste que yo soy media sargentona ¿no? ojo no te dejo pasar imagínate los pobres pacientes no eso lo experimenté en terapia hasta el día de mi de mi SAFE como decíamos allí lo experimenté tal cual es más ante el caso de un compañero de una compañera de un compañero no de una compañera del grupo que estaba en el centro del círculo en el grupo después de ese caso vino un cuarto intermedio y le dije a mi psicóloga y no había tres en el grupo pero a mi psicóloga de mi primera consulta individual le dije Solange después del cuarto intermedio llegamos a la playa estábamos en las flores y la policía después de que vengamos a la playa quiero hablar yo y se lo dije te lo digo ahora porque tengo miedo después de cerrarme volvimos volvimos y ella preguntó si alguien tenía algo para decir yo me empecé no a cruzar de brazos me empecé a encorvar cada vez más y recuerdo que me lo decía a mí mismo si yo le dije que quiero hablar ¿qué me está pasando? obviamente me vio tan encorvado ya que me dijo Luis no tenía algo para contar y bueno era el empujón que me faltaba viste que el miedo paraliza y después que uno lo pasa ahí tiene se abre todo un abanico que se estaba limitando paralizando y es ahí donde está la oportunidad por eso donde está el miedo es ahí atrás de eso es lo curioso fue eso yo le dije antes tal vez yo creo que inconsciente y consciente las dos cosas sabiendo que posiblemente después yo callar está bueno agradezco haberse lo dicho antes del cuarto intermedio creo que igual no me iba a escapar pero bueno porque si no hubiera seguido de brazos cruzados hasta el final estás avanzando estamos todos y eso me permitió inclusive aún con el alta seguir seis meses más porque sentía la necesidad de seguir en el grupo ayudando a los que faltaban zafar como te digo que le llamábamos nosotros quería ayudar a sus compañeros y compañeras del grupo aún con el alta seguí seis meses bien ahora tenés que volver a enseñar el pulso ahora tenés que volver a enseñar el pulso conectarse con el pulso después que lo practiques no no me vayas a caer allá si no has practicado nada como hoy por favor por favor no 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 ya te cambió la cara bueno Luis yo tengo una reunión me tengo que ir te tengo que estar dejando no no nada agradecerte no solamente esto como lo hice con otra psicóloga antes el primer vivo este año fue con una psicóloga y yo dije lo hago por la gente pero también es una sesión para mí quiero hacer un vivo con Facundo como es argentino neurofísico Facundo Manes está con una agenda re complicada porque aparte no hubo de viaje después estuvo internado por el COVID bueno está bueno Luis vas a recibir obvio que uno hace las cosas también porque uno necesita y a veces uno se mueve uno lo mueve el alma o el corazón no será el corazón que te está moviendo ya y yo que sé bueno que te vaya re lindo en las entrevistas esas que te que te faltan que vienen un placer saludos a todos los que están mirando saludos a todos ahí recién se sumó Raquel después voy a mirar el vivo que queda colgado en el Facebook y en Youtube ya le dije feliz cumpleaños hoy temprano así que es la madre de mi mejor amigo que ya pasó la frontera de la mitad y es mi hermano al corazón siempre digo que tengo dos hijas de corazón porque mis dos hijas son de corazón tengo un hermano al corazón estás puro corazón bueno entrar a trabajar con el corazón puro corazón si bien totalmente totalmente conectarte que hace bien toma mucha agua el agua lleva toda la información somos un gran porcentaje de agua y se necesita para poder abrir esta herramienta también totalmente te dejo un fuerte abrazo y que pasen gracias Luis dale chau 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 espero no haberlos aburrido la gente entró y salió a la sala creo que vale la pena que no haberlo porque yo le pudo a la sala también así que simplemente gracias por estar ahí y los espero en Instagram el martes 19 de 30 con Silvina de Buenos Aires donde también no tengan duda que se van a sorprender no 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 no